En el país, la prevalecencia de influenza AH1N1 mantiene en alerta a la población. Según información de la Agencia Pública de Noticias Andes, en el Ecuador, un brote de gripe AH1N1 afecta principalmente a provincias de la región centro, con 239 personas contagiadas, de las cuales 39 fallecieron, afirma la publicación, según información proporcionada este miércoles, por la ministra de Salud Margarita Guevara. La representante de la cartera de Estado habría informado además que se han registrado casos de influenza AH1N1 en todo el país, con prevalecencia en las provincias mencionadas, en vista de la estación invernal. Nosotros acudimos hasta la Coordinación Zonal de Salud para obtener la información, datos tanto de la provincia como de la zona, sobre el tema de la gripe AH1N1. Sin embargo, se nos informó que la vocera oficial no se encontraba dentro de la ciudad y en los días anteriores no se contaba aún con la información nacional oficial para brindar información completa y contextualizada sobre el tema. Aunque no se pudieron obtener los datos oficiales, se conoció por publicaciones de medios locales que existirían nueve casos de gripe AH1N1 en lo que va del año en Inbabura, enfermedad endémica viral existente en el país desde el año 2009. Obviamente después de la pandemia que nosotros tuvimos, el virus se quedó con nosotros. Y obviamente se presentan casos esporádicos en el país. Al momento se han presentado varios casos, no estamos con un brote, son casos aislados en las diferentes provincias. Y nosotros tenemos casos también acá. En la zona tuvimos casos en Tulcán y aquí en Inbabura. Entonces es conveniente que nosotros conozcamos que convivimos ya con este tipo de virus AH1N1. Por lo que es indispensable la aplicación de medidas de prevención para evitar el contagio. Lo importante en esto es un lavado de manos, recordando que la transmisión se hace a través de la eliminación de virus de la persona enferma cuando tose o estornuda. Entonces en base a esta forma de transmisión nosotros tenemos que tomar todas las medidas. Entre ellas cubrirse la boca al estornudar o toser, mantener limpios objetos como manijas, pasamanos, teléfonos, entre otros, así como usar alcohol gel, evitar la automedicación y acudir a un centro médico en caso de presentar sintomatología. Con imágenes de Galovinosa para TVN Canal, Gabriela Garcés.